Música ¿Qué te fuiste? Chidi, ¿qué? Lo que sentiste Lo que te consumiste Conociste ¿Con quién estuviste? Dímelo, ¿ah? ¿Con quién? Ninguna relación es perfecta Hasta la mujer va a ser mundo sin perfecta Hasta el olor a masa prodigio Después de un tiempo apesta La herida se infecta La inocencia se mata Y los manos se respientan La ramera es una experta Ya saben, lo demuestran El maestro te entrega la respuesta Y tu mente está en la tienda Maricón, perío Escuchaste la indireta El talento no se empresta Y eso te molesta La noche está despierta Y volvería a ser El que te cuente esta Esta es muchas más Si lo aceptas La verdad deja banal Y el hip hop me representa Así que inventa Así que inventa Así que inventa Yo, ha! Lo perfecto no existe El que conociste Lo que viviste Volverías a ser el que fuiste El que fuiste Yeah, yeah! Lo que sentiste Lo que te consumiste Conociste Con quién estuviste Con quién? Con quién? Lo perfecto no existe De qué conociste Lo que viviste Lo que viviste Poderías a ser el que fuiste El que fuiste El que fuiste Yeah, yeah! Lo que sentiste Lo que te consumiste Conociste Con quién estuviste Con quién? Con quién? Otros que nacen Y pueden ser Lo que te consumiste Lo que te consumiste Conociste Con quién? Con quién? Con quién? Con quién? Con quién? Compartiendo Con quién? Con quién? Lo sabes, bro? G-g-g-g-g Amiguita hermosa Con quién? Con quién? Con quién?